Pero como no existía nada, tuvieron que hacer algo para ser conocido en el nombre del Señor. Entonces Dios, el Espíritu Santo, agarra una parte de Él, la aprieta y la saca con dolor. Cuando la saca de Él, dígame qué forma tenía que sacarlo. ¡Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Felicito! 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 Felicito! ¡Felicito! 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 Y usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios! ¡Felicito! Ahora dígame, ¿qué forma tengo yo? ¿Me parezco a Jesús? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues al menos en la cruz sí. ¡En la forma sí! Pero me falta mucho para aparecer mi rey Pero fui hecho a imagen y se me cansa de él Entonces cuando Dios parió a su hijo Parió a un hijo por esta forma Amén, aleluya Amén, aleluya Toda la vida Toda la palabra Habla de reverenciar a Dios De honrar a Dios De honrar al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre A los tres No hablo de honrar a nadie más Solo a Dios Que no comparte su gloria con nadie ¿Lo comprenden? ¡Abran las rejillas, hagan lo que sean, pero hagan que el aire llegue para acá! ¡Módenos a Dios! ¡Aleluya! ¡Vámonos! ¿Ya se entendió esto? No literalmente, pero está un poquito más claro estoy tratando de llegar al detalle en que María María sabía que Dios la había escogido si lo entiende o no usted tiene que entender que también ha sido escogido hermano para que venga a Dios para que venga a Dios para orar, para aclamar para sustituir para hacer que el nombre de Dios sea conocido Aleluya usted y yo fuimos escogidos para esto no para orar imágenes no a los ídolos Aleluya gracias hermano lo está entendiendo entonces si entendemos esa parte entonces en el tiempo preciso cuando Dios Dios vino a esta tierra si vino a través de Jesús usando un guante llamado Jesús Aleluya así ya dijo ya 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 porque ya estoy estoy perdiendo mucho de predicar usando un guante llamado Jesús bendito 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 porque necesitaba una parte humana hermano como usted y como yo amén necesitaba desangrarse por usted y por mí necesitaba pagar el precio de sus pecados y los míos amén esto fue lo que vino a hacer esto fue lo que vino a hacer con usted y por mí gloria a Dios Aleluya 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 bendito Jesús Aleluya gracias Jesús Amén gracias Jesús Aleluya 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 vamos a leer desde el uno Amén bendito Dios Amén gracias Jesús Aleluya Aleluya bueno si no ahorita Aleluya ¿por qué no llega el Génesis? Aleluya 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 Santo bendito Génesis 3 Amén Amén Aleluya Jesús es lo que le da esto hermano disculpen a los que ya saben todos estos estos secretos hermano pero es necesario que la demás gente lo sepa Amén Amén es necesario que los demás se empareguen con nosotros dice pero la serpiente era astuta léale hermano Manuel más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente cállatengase ¿con quién estaba platicando la mujer? con la serpiente con la serpiente ahora le hago una pregunta ¿por qué la mujer no se espantó por estar hablando con un animal? ¿ah? porque no conocía el miedo ¿por qué no conocía el miedo? ¿por qué la mujer no se espantó hermano Rama? porque estaba hablando con un animal ¿qué no se hubiera dado? usted si le habla un animal inmediatamente ¿qué hace? a correr a correr a correr a correr no conocía nada de temor no conocía nada de temor ¿quién? ¿Eva? Víctor yo sé que tú sabes hermano Juan ¿por qué no se espantó porque la serpiente le estaba hablando? no sé porque los animales hablaban hermano era normal ¡era normal para ellos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya, santos! ¿qué idioma hablaban? el idioma que ellos ¡Hebreo! ¡Hebreo! ¡Aleluya! ¡El idioma de Dios! ¡Bendito! ¿por eso nos espantó? ¿por eso se le hizo muy natural estar platicando con una serpiente? ¡Gloria a Dios! ¡Sí lo sabía! ¡Santo! Ahora después de que convirtió o convenció a Eva de que comiera del árbol o del fruto del árbol después de eso se vieron desnudos dice la palabra de Dios ¿no sabían que estaban desnudos? ¡No! ¿Qué pasó? Víctor yo sé que tú sabes papacito deja que la iglesia responda ellos se vieron desnudos después de haber comido el fruto ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Salud! ¿Por qué se miraron desnudos? ¿qué pasó ahí después de haber comido? ¿Hermano Juan? ¿Hermano Rafa? ¿Hermano Angélica? Desobedecieron Sí, desobedecieron ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se miraron desnudos? Si siempre me vieron desnudos ¿Por qué no se habían visto antes? Porque comieron del pecado Comieron del pecado ¿Pero qué pasó después de haber comido? No era manzana era un higo Porque hicieron tanto No, porque estaban vestidos de la gloria de Dios ¡Amén! ¡Aleluya! La vestimenta de ellos era la gloria de Dios ¡Amén! En cuanto pecaron la gloria desapareció ¡Amén! Y se miraron desnudos ¡Nudos! ¿Qué hicieron después? Se taparon Se taparon Sí, pero hicieron algo dice la escritura Hicieron algo Se taparon Cosieron hojas de higo Cosieron hojas de higo ¿Pero qué figura hicieron? Esto es para toda la iglesia ¡Delantales! ¡Amén! ¡Delantales! Los delantales ¿Qué cubren los delantales? Los delantes solo La parte del frente ¡Amén! ¿Y qué pasó con la de atrás? Estaban descubiertos ¡Ups! ¡Ups! ¡Aleluya! ¿Qué pasó con la de atrás? O se taparon y tomaron ¿Cómo estaba eso? ¡Santa! ¡Aleluya! ¿Lo había leído? ¡Aleluya! ¡Tanto! Después de eso el Señor le cortó las patas a la serpiente ¡Amén! ¿Tenían patas? ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ah! Dice Te arrastrarás Sobre tu panza ¿Por qué se iba a arrastrar? Porque le cortaron sus patitas Y desde ese día ya la serpiente anda sobre el pecho Ahora dice ¿Y comerás? ¡Polvo! ¡Amén! ¡Polvo! ¡Santo! ¿De qué estamos hechos usted y yo? ¡Polvo! ¿Entonces qué va a comer la serpiente? ¡Polvo! ¿Entonces por qué nos dejamos? ¡Padre! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito! fácilmente nos dejamos que nos traigan, ¿verdad que sí? ¡Santo! ¡Perdóname, Señor, bendito, precioso! ¡Desde que hace rato está comiendo polvo! ¡Amén! ¡Y se llama! ¡Y se llama! ¡Y se llama! ¿Cómo se llama usted? ¡Cómo se llama su polvo! ¡Malvo! Y nos está haciendo pedazos y nosotros a gusto. ¡A gusto! ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! ¡Vamos a continuar! Mas el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer ¡No moriréis! Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos. ¿Estaban ciegos? ¿Cuáles ojos se abrieron? ¿Cuáles ojos se abrieron? ¿Verdad que no entendemos nada de la Biblia? ¿Verdad que necesitamos que alguien nos la explique? ¡Amén! ¡Alto! ¿Qué? ¿Caminamos así? ¡A ver Eva! ¡Alto un lado! ¡Ahí voy! ¿Cuáles ojos fueron abiertos? Los carnales Los carnales ¿Cuáles ojos se vieron abiertos antes? Los espirituales ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando vienes a un servicio donde el Espíritu de Dios se muere? ¿Qué ojos se hacen? ¡Los espirituales! ¡Para que veas lo espiritual! ¡Para que sientas intensivo ¡Para que veas lo espiritual! ¡Amén! ¡Canto! ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí, amén! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bríquese al 8! Después de que hayan pecado ¡Aleluya! ¡Amén! Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Dice mucha gente que Dios ellos no conocían a Dios que no lo miraban Ahora le hago yo esta Le hago esta pregunta ¿Conocían a Dios? ¡Sí! ¿Miraban a Dios? ¡Amén! ¿Sí? ¿Lo miraban? ¡Amén! ¿Platicaban con él? ¡Sí! ¡Amén! ¡Pero si a Dios nadie lo puede ver! ¡Mierda! ¡La gloria de él! ¡La gloria de él! ¡Se... ¿Se qué? ¡Se vestía! ¡Se vestía de qué? ¡De... ¡Del sacerdote! ¿Y qué no? ¿Sí? ¿Del sacerdote? ¿Qué sí? ¿Del sacerdote? ¿Qué sí? ¡Amén! ¡Sí! ¡Melquisedec! ¡Melquisedec! El que llegaba a platicar con ellos era el sacerdote de sacerdotes ¡Amén! ¡Es Cristo mismo! ¡Amén! ¡Vestido como sacerdote de Melquisedec! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Y escuchaban la voz de Dios que se paseaba! ¡Aleluya! La voz no se paseaba el que se paseaba era Dios ¡Amén! ¡Ahí en el marco se paseaba! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Y escondíme y dije ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del agua y que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer ¡La mujer que me diste! Nunca tenemos la culpa ¿Quién fue? El viejo ¿Quién fue? La vieja ¿Quién fue? El hijo El vecino Pero tú nunca tienes la culpa ¿Verdad que no? ¡Amén! ¡Santa! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Y era nada más el 14 para que entiendan lo que hizo Dios con la serpiente Y que va Dios dijo a la serpiente por cuando hiciste ¿Qué hizo? ¡Léanle fuerte! ¡Y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás ¡Sí! Y por vos comerás todos los días de tu vida ¡Amén! ¿Qué va a comer todos los días? ¡Va a comer cristiano! ¡El alimento preferido de la serpiente es cristiano! ¡Amén! 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 ¿Lo sabía? ¡Amén! ¡Por eso nunca podemos hacer nada! ¡Porque dejamos que las mentiras de Satanás incluyan, entren, gobiernen y hagan lo que tengan que hacer con nosotros! ¡Pero jamás percibimos que eso es del diablo! ¡Que eso no es del Dios! ¡Y no usamos y no usamos la palabra de Dios para reprender para matar para reprender todo el tiempo y declarar que la sangre de Jesucristo tiene el poder contra eso y tiene la paz Esto se lo voy a platicar porque no alcanzo a predicarse Aleluya No se lo alcanzo a predicar porque ya es muy tarde Déjenme le hago esta pregunta ¿Qué significa? Yo sé que la mayoría de la iglesia lo sabe y aquí sí quiero a la iglesia Cuando la palabra de Dios dice y conoció Adán a Eva ¿Qué significa? ¿Que no se habían conocido nunca? ¿Que no los habían presentado? ¿Que eran extraños? ¿Qué significa esta palabra? Y conoció voy primero con los que no son de la iglesia y después a la iglesia y conoció Adán y Eva y luego después dice y tuvo Adán a Eva y tuvo un hijo y tuvo un hijo que se llamó Caín y luego tuvo otro hijo que se llamó Abel ¿Qué significa esa palabra? Íntimamente se conocieron A ver hábleme más fuerte Repítalo más fuerte más fuerte para que se enrabe Se conocieron íntimamente Dígalo literalmente ¿Tuvieron? Relaciones Relaciones ¿O Adán y Eva no se conocían? Pues si dijo este es hueso de mis huesos carne de mi carne ¿Se conocían o no? Y entonces la escritura dice y conoció Adán y a Eva Digo Adán conoció Adán a Eva y tuvieron hijos por así decirlo Amén ¿Se entiende esa parte? Amén 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 Y quiero llevarlo a la otra parte ¿Se entiende? Amén Amén ¿No se entiende Lupita? Se conocieron ¿Se entiende Rafa? Eso que tuvieron relaciones sexuales Eso significa Amén Amén Aleluya Y luego más adelante en el libro de Mateo donde dice después de que el ángel le habla a María después de que le dice que va a tener un hijo después de que le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella después de que le dice todo eso y lo dice y María no conoció a José hasta que tuvo o parió a Jesús ¿Qué significa eso? ¿Tuvieron relaciones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ¿por qué nos hacen creer que nunca tuvieron relaciones? ¿Por qué nos enseñan esas mentiras? ¿Conoció José a María ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tuvieron relaciones ¿Sí o no? ¡Sí! Ahora le hago esta pregunta espérate voy para allá espérate Víctor voy para allá ¿Tuvieron hijos? ¿Sí? ¿Sí tuvieron hijos? ¿Sí? ¿Sí tuvieron hijos? ¿Sí? ¿No tuvieron a Jesús pero más? ¿Sí? ¿Y por qué nos engañan diciendo que no tuvieron más hijos? ¿Y nosotros se las creemos? Aleluya ¿Tuvieron más hijos María así o no? ¿Sí o no? No sé No sabemos Gloria a Dios Amén ¿Me dan llaza de comprobarlo con la palabra de Dios? Amén 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 Capítulo 1 versículo 18 ¿Ya lo tienen? Amén ¿No basta más de la iglesia? Amén Amén Mateo 1 versículo 18 Aleluya ¿Ya lo tienen? Amén Aleluya ¿Quién me basta? ¿Nadie? Hermano Manuel Le hablo El nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo Amén José su marido como era justo y no quería difamarla o infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto era aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es ahí detengas Amén ¿Quién parió a Jesús en el vientre de María? ¡Léalo! ¡Ahí está! ¡Aleluya! ¡Santo! el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María ¿sí o no? ¡Amén! ¡Amén! ¡Lo parió! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Abravo! ¡Sí lo parió! ¡Ahí adentro! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Lo parió! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Ay! 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 Bendito Dios Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció ¡Ay deténgase! y no la conoció y no la conoció ¿qué significa eso? no se juntó a ella no tuvo relaciones y no tuvo relaciones ¿hasta cuándo? ¡Méanlo! hasta que dio luz a su hijo hasta que parió a su hijo Amén ¡Amén! ¿sí o no? ¡Amén! ¿tuvo relaciones María con José ¿sí o no? ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¿qué significa la palabra primogénito? el primero el primero si dice el primero quiere decir que tuvo más ¿o no? ¡Amén! ese fue el primero Jesús fue el primero pero tiene la certeza de que si dice el primero quiere decir que hubo más ¿sí? ¡Amén! continuamos bendito Dios entonces dice y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no tuvo relaciones con ella hasta que parió a Jesús su hijo ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Bueno pues ahora vamos a continuar Mateo 12 ahí mismo en ese libro nomás creen que sea hasta el 12 ¡Aleluya! Rápido hermanos ¿por qué? ¡Amén! ¡Aleluya! Luli si quieres ir prendiéndole ya amigo mientras terminamos esto ¡Aleluya! Al cabo tú ya te sabes este estudio y si no te lo tatico después ¡Amén! ¡Gracias amigo! ¿Ya lo tienes? Vamos a leer desde el 46 Mateo 12 46 ¡Amén! ¡Aleluya! Mateo ¡Ay! Vamos a ir con el Hermano Navarrete le ayuda por favor a a a a Rulis ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ya lo tienes? ¡Amén! 12 46 12 46 ¡Aleluya! ¡Lo tenemos todos! ¡Sí! Hermano Manuel ¡Adelante! Mientras él aún hablaba a la gente ve aquí su madre y sus hermanos estaban afuera ¡Aleluya! Mientras ¿Quién hablaba? Jesús ¿Quién estaba afuera? Su madre y sus hermanos ¿Tuvo hermanos o no? ¡Sí! Le da de ahí mi niño Ok Mateo vamos a esperar que el hermano ¿Cuál es mi Dios? ¿46? Sí 12 46 ¿Lo tiene hermano Juan de Dios? Amén Me lo lee por favor en voz alta y estando él y estando él aún hablando a las gentes que aquí su madre y sus hermanos estaban afuera que la querían que le querían hablar Ok ¿Quién estaba afuera? Su madre y sus hermanos Amén ¿Quién estaba afuera? Todas no lo creen ¿Verdad? ¿Verdad que todas se resiste a traerlo? Sus hermanos ¿Hermanos de la religión? No ¿No se estudia en la religión? Hermanos se les decía a los hebreos también ¿No? A los primos Estos eran hermanos de sangre Hermanos de sangre Ahí le va Vamos a continuar para que le quede más claro ¿Está claro para usted lo viste ¿Sí tenía hermanos Jesús? Sí ¿Sí tenía más hijos marí? Sí Ok Vamos a continuar Aleluya Dice 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 y le dijo uno 47 He aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar y respondiendo él al que le decía esto dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y Aleluya No sé que estamos ¿Estamos claros? Aleluya Dígame ¿Cuántas veces en la Biblia Jesús le dice mamá a María? No me recuerdo en Ni una Jesús jamás le dijo mamá a María ¿Qué tienes conmigo mujer? ¿Qué tienes conmigo mujer? En ahí tu madre se lo estaba diciendo a Juan la estaba encargando con Juan ¿Por qué no le dijo mamá? ¿Se hicieron la mamá? Ella lo parió ¡Qué mal agradecido Jesús! ¡Qué mal hijo! ¿Es mal hijo? No No Sí Angélica Dígame Estaba leyendo que estando él aún hablando debe ser una palabra él es minúscula entonces si fuera mayúscula es porque sería yo está hablando el ser humano gracias 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 hermano Angélica ¿Estamos entendiendo mis hijos? ¿Quiere agregar algo mamá? Observe si decimos que eran los hermanos de religión dice que en ese relato ahí enseguida dice y enseguida extendió su mano a sus discípulos entonces no era la religión como muchos nos lo hacen pensar no eran a los seguidores de Jesús que eran los dos discípulos dice extendió su mano a sus discípulos y empezó a enseñar o sea que estaban dentro donde él estaba entonces ¿Quiénes eran los que estaban afuera? Prínquense ahí mismo el 13 gracias hermano Manuel ahí mismo pero el 13 Aleluya yo sé que esto es muy difícil para los que hemos traído religión pero Jesucristo no es religión no se trata de religión se trata de buscar a Jesucristo se trata de buscar al real al genuino al que nos engendró mire María no murió por miedo el que murió se llama Jesucristo entonces ¿por qué le tengo más respeto y más adoración a María? si ella no hizo nada por mí el que murió por mí se llama Jesucristo el que se desangró se llama Jesucristo el que padeció todos los dolores se llama Jesucristo ningún santo pagó por mí ninguna virgen pagó por mí el que pagó por mí se llama Jesucristo y le pagó toda la sangre hasta la última gota para que usted y yo fuéramos salvados por la sangre de Jesús eso es lo que Dios quiere que intentamos respetamos pero no adoramos a María le damos todo el mérito que ella mereció porque si fue una mujer entregada fue el vaso que Dios escogió pero así como lo escogió ella lo escogió también a usted entonces esa parte hermano entiéndala y grávesela y deshágase de lo que tenga que deshacerse para poder servirle a Dios como tiene que servirle esa es la parte que Dios quiere lo tiene hermano Manuel Mateo 12 46 digo 13 13 y 43 aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde tiene este estas esta sabiduría y estos milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas? ahí está en la silla está lleno lo está leyendo si está claro o no bendito Dios amén aleluya ¿quién batalla todavía para entender esta parábola los nombres de los hermanos de Jesús ahí está claro y todavía sigue en el siguiente versículo si voy para allá Jacobo José Simón y Judas cuatro hermanos que María tuvo pero todavía tuvo más hermanos que sí María parió cuatro hermanos para Jesús o Jesús tenía más hermanos aparte de él ¿está más claro ahí o todavía no? ¿se lo pongo todavía más claro? ¿lo quiere todavía más claro o todavía batalla? todavía batallamos hermana Adriana ¿está claro para usted? sí amén ¿qué es lo que batalla hermana? ¿dónde batalla? diga porque dice que tiene más hermanos entonces quiero ver los nombres de los otros hermanos bendito sea el Señor o sea pero no batalla para entender que sí tuvo hermanos eso es lo que eso es lo que me espanta necesito que entendamos que sí tuvo hermanos cuando entendemos esto entonces empezamos a deshacernos de esa parte en la que identificábamos o levantábamos un pedestal grandísimo para poner a María entonces cuando entendemos esa parte empezamos a hacerla que descienda y la ponemos en el lugar que corresponde no de adoración sino que brincamos a Jesucristo para que él sea adorado para que él sea reverenciado para que él reciba toda la honra toda la gloria toda la alabanza amén esta es la parte que Dios quiere entonces si entendemos esta parte vamos a ir bajando el pedestal a la Virgen María y vamos a subir al pedestal a quien corresponde sí síganlo hermano Manuel otra vez ahí el el 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos de Jesús Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros hermanos sí hermanas no dice cuántas ahí sí no pero no dice la cantidad sí menciona hombres porque los judíos acostumbraban sí porque la daban la prioridad a los varones la mujer era relegada amén ¿está clave? amén aleluya amén todavía no batallamos seguimos todavía hay más escrituras la escritura sabe que estábamos batallando con eso vamos a Marcos 3 Marcos 3 aleluya perdón aleluya bendito gloria a su nombre señor aleluya Marcos 3 amén ahí le digo mi hijo déjeme nada más llegar amén 31 aleluya sí el 31 gracias hermano 331 cuando lo tenga por favor con un amén amén aleluya amén yo ando perdido estoy en lugar si no se preocupe tengo la otra no es nada más para corroborar ok estamos corroborando o sea cuando cuando la palabra de Dios menciona varias veces es porque está reafirmando está confirmando está dando testimonio de que lo que dijo Bulanito Betán es cierto porque la palabra de Dios se maneja a través de testimonios amén amén de que no lo fue una casualidad de un escritor sino varias escrituras varios escritores ya lo tienen a ver dele hermano Manuel vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te busca y él le respondió diciendo quien es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre ya lo veo Lucas 8 vámonos rápido Lucas 8 si hermano Manuel observe esto menciona claro los nombres de los hermanos de Jesús pero no que no lo confundan con que después dice aquellos que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos ahí estamos hablando de los hermanos en carne y carne Jesús después se refirió a los hermanos espirituales aleluya Lucas 8 19 aleluya si déjale alabora al señor la presencia está ahí aleluya si el señor está rompiendo cada vez con golpes aleluya Lucas 8 8 perdón el 8 19 cuando lo tenga permítame mi niño que todos digan amén Lucas 8 19 Lucas 8 19 amén amén Lucas 8 19 amén Lucas 8 19 amén amén gloria a Dios que sigue vámonos entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen ya lo tienen vamos al libro de Juan Juan 2 están teniendo que si tenía hermanos Jesús o no voy para allá papacito no me correntes tanto porque traigo el freno puesto chiquito Juan 2 del 1 al 2 quien sabe esta historia las bodas de Cana amén quien se la sabe amén aleluya se sabe la historia de las bodas de Cana no se la platico amén es una historia muy de los hermanos rompo que bueno que todos se la saben entonces ya no creí ya entonces vamos a lo rompo ya ya amén esta fue una boda a la que Jesús sus discípulos y María fueron invitados y también sus hermanos pero en esta boda les faltó el vino es lo que platicamos la semana pasada en esta boda les faltó el vino entonces si María hiciera milagros les hubiera dicho hey tráiganme las carras aquí con agua este y le hubiera dicho a Jesús chuy ven para acá ven para acá mira quiero que aprendas bien porque ya se acerca tu ministerio ya estás a punto de que el Señor te ponga a trabajar entonces mira echa ojo pon atención fíjate bien cómo se hacen los milagros y María hubiera hecho el vino y no lo hizo les dijo a ellos hey háganle caso a él hagan todo lo que les diga si entonces si María hiciera milagros ahí mismo si hubiera abierto a esta parte aleluya santo bendito Jesús aleluya gracias Jesús amén amén bendito esta pregunta va para los que ya somos católicos digo para los que ya no somos católicos para los que ya no somos católicos y ya abrimos los ojos cuando en el mundial que estamos sin Cristo y hay un milagro ¿quién hace el milagro? es el que algo se te lea con Dios fíjese bien le repito la pregunta cuando éramos católicos y sucedió algún milagro ¿quién hizo el milagro? Dios Dios ¿dónde? permítame no le voy a volver 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 ven que conteste a los que todavía ven ¿quién hizo el milagro? el milagro ¿qué pasó? se quedaron callados todos hasta la iglesia se quedaron callados bendito Dios aleluya santo bendito ¿qué pasó? ¿no? ¿quién hizo el milagro? no, es que nunca recibieron ninguno así que yo ahí me quedo a mí nunca me han hecho ninguno así que así déjame ¿sí? ¿pero qué pasa con los milagros? bueno, sí, hermano Manuel depende a quién se lo pida uno si se lo pido a alguien que no sea Dios lo hizo el diablo o Lucifer o el Satanás como lo quiera nombrar o ¿puede el diablo hacer milagros? no sí roba milagros los puede hacer de la parte robada que él tiene amén amén conoce cómo se hacen los milagros amén y aparenta hacer cosas que no son él es el mejor ilusionista del mundo hermanos amén amén hace que se aparezcan figuras de la virgen en tortillas y no se las fue uno comer ay no el pan el modo que sale en el pan ¿qué es mi figura de ahí? ¿para qué? ¿para qué lo hacen? a conmigo ponga atención para atrapar para robar ¿qué hace cuando una figura de la virgen aparece en una tortilla o en un pan? la bola fría lo atrapa la paga ¡pongue! en una repisa y empieza en un bicho hay cartón niño de la torre y no se tiene hoy empiezas las batidas y las trapías las vírgen ¿sí o no? sí amén amén ¿qué está haciendo? idolatría reverencia adoración ¿qué está adorando? demonio al bar al bar ¡pux! ¡ay! me dolió ¿qué estamos adorando? dígame y luego le ponemos un marco ¿no? y luego lo barnizamos así con el oro para que se daba y luego permíteme papi ¿qué hacemos? estamos adorando un pan estamos adorando una tortilla estamos adorando un comán con figura el mandamiento hecho 21 lo peor de esto es que no es ni el comán ni la tortilla ni el pan es un demonio que está detrás de ese pan detrás de esa tortilla detrás de ese comán y está diciendo ¿qué me ha hecho mijo? vas bien vas muy bien ahora dóblate tres veces más para que se te quite ya está y poniendo velas veladoras y todo lo demás cuando aparecen también he visto que aparecen cruces cuando aparecen que aparecen que Jesús Cristo ahí igual también por eso aparece la pared también se le a la pared se le está o vacía o no en imagen ¿es lo bien? cualquier cosa que se aparezca cualquier imagen que se aparezca dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba o de lo que hay abajo no la adorarás no te inclinarás a ellas porque es abominación a Jehová dice pensemos lo que está en el cielo la imagen de Dios mismo Jesucristo mismo el Espíritu Santo que los ángeles los querubines los arcángeles y póngale todo lo que está en los cielos y enseguida huestes de maldad demoníacas principados potestades todo eso está en los cielos fuera de nuestro alcance de nuestra vista dice de nada si lo Dios mismo vámonos perdónenme hermano porque ya lo tengo que correr a usted primero y después tengo que correr a todos los demás aleluya aleluya mejor se pregunta ¿cuántos? ¿ya lo tenemos? entonces esta es la historia de las bodas de Cana ¿sí? aleluya vamos a leer desde el 5 desde el 5 vamos a leer dale hermano Manuel si lo tiene su madre dice a los que servían dijo a los que servían hacer todo lo que os dijeron ¿quién? María fue la que dijo ay ¿a quién tenía que ver que ser? y estaban allí seis y estaban allí seis tinajas de piedra para agua amén conforme al rito de la purificación amén gloria a Dios en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros amén Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua aleluya y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevarlo al maestro sala y se lo llevaron cuando el maestro cuando el maestro sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él ahí está en casa ¿quién hizo el milagro? Jesús María no va entonces le da el 12 nada más ahí después de esto descendieron a Capernaum ¿quién? él Jesús su madre sus hermanos y sus discípulos ¿quiénes descendieron a Capernaum? la madre de Jesús sus hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús ¿si estamos bien o no? sí ¿está claro? iban su mamá sus hermanos sus discípulos ¿qué cree? esto es pregunta para ustedes ¿los hermanos creían en Jesús ¿sí o no? bendito Dios gracias ¿por qué? ¿por qué Jesús le encargó a su mamá se la encargó a Juan? porque los hermanos no creían en Jesús no le tenían la fe que muchos le tenían santo y esto es ejemplo hermanos para usted y para mí ¿cuántos de los que estamos los que somos cristianos la familia creen que somos de adeberas? ¿cuántos de la familia creen que nosotros somos bien cristianos? no hombre si si eras así asá 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 ¿tú crees que va a ser igual que tú? ¿tú estás loco? llegamos y les hablamos de Cristo ahora en qué andas metido ¿de cuál fumaste? el tema le pregunta ¿no? ¿de cuál fumaste o qué? ¿ya te lavaron el cerebro o qué? ¿eh? ¿y andas con los aleluyas o qué? dice antes muy diablito ahora muy santito antes bien borrachín bien marihuanil bien todo y ahora resulta que ya cambiaste míralo y hasta quieres que yo sea igual que tú ¿no hombre? para ser igual que tú mejor así me quedo ¿sí o no? ¿o usted sí ya creen que es bien cristiano? no no ¿santo? Juan 7 vámonos ya con esa vamos a terminar dos más y nos vamos Juan 7 dos más o más de más Juan 7 Juan 7 vamos a leer vámonos rápido Juan 7 ¿qué? desde el 1 amén ¿ya lo tiene? sí amén bueno yo creo que vamos a leer el jurú 5 es el más claro pero déme como si me quieran sí déme 4 amigo para que se entienda hasta el 5 déme el hermano Manuel porque ninguno bueno ¿qué me ocurra? a 3 y le dijeron sus hermanos de Jesús sal de aquí y vete a judear para que también tus discípulos vean las obras que haces les acababa de hacer milagros amén y ellos lo vieron amén porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas si estas cosas haces manifiestate al mundo que deténgase los propios hermanos ¿qué querían los hermanos que hiciera Jesús? que se diera a conocer que se hiciera famoso sí amén querían ser los hermanos del que hace milagros amén querían que se notara hey ¿ya te fijaste? el que hace milagros es mi hermano el que resucitó al muerto es mi hermano eso era lo que quería no, no, no eso era lo que quería sígale hermano Manuel cinco porque ni aun sus hermanos creían en él ¿creían en él o no? no 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 ¿por qué? ¿por qué no creían en Jesús? era su hermano estaban ciegos hermano bien, gracias tanto y hago esta pregunta ¿se convirtieron los hermanos? ¿se convirtieron o no? ¿sí o no? libro de los hechos uno catorce ahí adelantito uno siguiente libro libro de los hechos uno catorce uno catorce aleluya amén ¡aleluya! ¿ya lo tiene? gracias Jesús amén todos estos perseveraban unánimes en oración ¿qué estaban haciendo? y ruego ¿qué estaban haciendo? orando estaban orando y rogando unánimes rogando ¿quiénes estaban ahí? con con las mujeres y con María la madre de Jesús ¿estaba la mamá ahí? sí estaban orando y estaban rogando ¿quién más estaba? la madre de Jesús ¿y quién más? con sus hermanos de Jesús ¿se convirtieron? sí aleluya santo santo bendito ¿se convirtieron o no? bendito bendito ya no más para terminar traigo mucha más escritura mis hijos traigo 500 más que todavía duro toda la tarde y no me aguanta porque se me queda dormido esta esta pregunta nada más para los que éramos católicos ¿está convencido de que María tuvo más hijos? sí ¿en quién va a creer? ¿en María o en Jesús? ¿a partir de hoy? en Jesús es lo que él quiere ¿a quién se va a rendir? ¿a María o a Jesús? eso es lo que él quiere ahora si todavía batallamos hermano ayúdame y las escrituras no están tan claras a lo mejor necesitamos el Espíritu de Dios para que venga y nos cachetee para que venga y nos regañe para que venga y nos redargulla que nos abra los ojos del entendimiento y que nos abra los ojos del entendimiento para mí estas escrituras están muy claras cuando yo las leí las entendí pero no todo el mundo las entiende esta es la parte 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 él derramó la sangre por usted y por mí ningún ídolo el precio de su salvación fue la sangre de Jesucristo fue lo único que pagó porque ni la santidad de María ni la santidad de nadie más pudo pagar por sus pecados y por los míos y esa es la parte que tenemos que entender María tiene su lugar especial en sus escrituras si no no lo hubiera mencionado al Señor pero no es mayor que Jesús no es más que Jesús y eso tenemos que entender y cuando lo entendamos entonces si tenemos que venir delante de Dios y decirle Señor yo estaba equivocado perdóname porque buscaba ídolos buscaba a otras cosas antes que a ti pero ya lo entendí y quiero que tú seas lo primero en mi vida y esto hermanos es para todos pero es cuando los ojos del entendimiento se abren aquí no se le obliga a nadie a que acepte a Jesucristo la elección es propia es de cada uno pero cuando lo haces en verdad algo sucede dentro de ti que se rompe en cadena te sientes libre y sientes como las cargas se fueron y empiezas a vivir una vida nueva no te estoy diciendo que no vas a tener luchas y pruebas te estoy diciendo que Jesucristo es el que ya las venció todas y te va a enseñar como vencer todo lo que él pasó todo lo que él sufrió fue por causa tuya y por causa mía fue por mi alcoholismo por mi drogadicción fue por mis pecados fue por mi homosexualidad fue por la iniquidad por eso por eso fue que él derramó la sangre pero él sabía a que venía él sabía que había gente como tú y como yo que necesitábamos ser salvados él sabía que había gente que estábamos perdidos que no teníamos remedio y que necesitábamos el barco de la salvación para poder agarrarnos a ese barco o a esa tabla y poder gritar Jesús ¡Sálvame! 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 ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame que me estoy muriendo! ¡Sálvame! porque ya entendí Señor que no es por obras es por tu sangre enséñame a conocerte Padre enséñame a clamar tu sangre enséñame a vivir a tus pies enséñame porque yo no sé nada Señor abre las escrituras Padre para que las pueda entender ábreme los ojos Señor para poder mirar así como María pudo ver el propósito de tu voluntad así quiero verla en mi vida quiero aprender a depender de ti quiero aprender a pelear contra el espíritu de estrés de depresión de tristeza de duda enséñame a poner la sangre de todo espíritu y mundo que esté gobernando mi vida y que no deja deshacerme Señor y que no soy libre enséñame a romper cadenas por el poder de tu sangre Señor enséñame a declarar la sangre Señor la sangre que tiene poder para ser libre de tus culpas para ser libre Señor de esas cárceles espirituales en donde estaba sumido en donde estaba escondido en donde Satanás y sus demonios me temía en más bola de oscuridad pero quiero hoy clamar suplicarle a los que se revaya que resplandezca la luz y Dios dijo sea la luz y fue la luz hay un secreto muy hermoso no estás obligado ahorita no estás obligado a nada pero Jesucristo siempre te ha estado esperando con los brazos abiertos Él te conoce conoce el tiempo que has llorado conoce tus enojes y tus depresiones conoce esas noches intensas que no puedes dormir sabe lo que está pasando con tu vida y Él siempre ha estado ahí esperándote con los brazos abiertos yo te adoraré para amasarte con toda mi fuerza para consolarte tú eres mi Dios y para darte esa vida en tarde tú eres mi Dios dentro de tu ser hermano haz un grito silencio haz un grito silencioso y dile Jesús sálvame Jesús sálvame estoy cansado de esta vida Señor estoy cansado de vivir en las más bonas oscuras Señor quiero tu luz quiero tu luz quiero tu presencia quiero saber quién eres quiero entender quién eres quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte Jesús yo te pido yo te pido nunca me lleves junto a ti Jesús yo te pido de la vida y yo te pido es junto a ti haz que el Señor renunciar a la idolatría porque hoy en esta rebeldía de mi Señor quita lo que es todo de mi Padre Señor haz que mi cuerpo Padre me busque haz que mi alma se rinda haz que mi espíritu clame haz que mi espíritu llame por tu espíritu haz que mi alma clame por tu sangre y que mi sangre llame por tu sangre sea transformada por la sangre del Cordero por la sangre por la sangre la sangre presencia de Jesús nada de tu sangre nada de tu sangre para que mi espíritu la agua